Te proponemos este juego en el que a las personas que están aquí sentadas se les darán unas pelotas las cuales tienen que encestar en el cubo que tienen delante. Como puedes ver, la persona que está en la primera tiene más probabilidades de encestar que la persona que se encuentra más atrás. Además, a la persona que está en primer lugar se le va a dar pelotas ilimitadas. También se le explica que podrá levantarse y hacer lo que quiera dentro de este juego. A la segunda persona se le dan solo tres pelotas. A la tercera persona solo dos y además se le vendan los ojos. A la cuarta también tendrá dos pelotas, pero se le tapan los oídos para que así no pueda escuchar las instrucciones que se le van a dar más adelante. A la quinta persona se le dice que no puede usar las manos para encestar y a la última participante simplemente no se le dan pelotas. Como puedes ver en este juego, no todos tienen las mismas oportunidades y no es igual de justo para todos. Conforme va pasando el juego, claramente la persona que estaba en la primera encesta todas las pelotas. La segunda solo encestó dos. La siguiente persona que no podía ver no pudo encestar ni una sola. A la cuarta, que tiene tapados los oídos, se le dan las instrucciones de que podía levantarse, acercarse al cubo y encestar, pero como no lo puede oír nunca supo de estas instrucciones. La quinta persona, por más que intentó e hizo su mejor esfuerzo, fue imposible que encestara sin usar sus manos. La otra persona, que es la última, pues simplemente fue invisible, como si no hubiera jugado. Al terminar el juego se les explica que todo esto es una simulación de la vida. Simplemente hay algunas personas que a veces la vida los puso delante y a otros que están detrás. Puedes llamarlo suerte, destino o como tú prefieras, pero al igual que en este juego así pasa la vida. Hay gente que simplemente nace con muchas más oportunidades que otras y se les dan muchas más facilidades. Y no quiere decir que la persona que esté delante sea mejor o peor que la persona que está detrás, simplemente les tocaron circunstancias distintas. Recuerda que al inicio de este juego le mencioné a la persona que estaba la primera que podía pararse, ir, venir y hacer lo que quisiera. Este juego se realizó durante varios minutos con distintas personas y solo a una se le ocurrió hacer lo que verán a continuación. Al ver que tenía más beneficios decidió usarlos en pro de los demás. Empezó ayudando al que tenía detrás de él. Después tomó una de las pelotas de la persona invidente y la encestó por allá. Se acercó con el chico que no oía nada y también le facilitó mucho a la persona que no podía usar sus brazos y le dio pelotas al que no tenía. Imagina qué diferente sería esta sociedad si desde pequeños se nos enseña a pensar por un momento en los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántas oportunidades podríamos crear para toda la gente que nació con menos posibilidades? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!